Representantes de la Cámara de la Producción se reunieron para analizar la situación de las zonas afectadas por el terremoto. La medida busca que Esmeralda se esté incluido dentro del proyecto de ley económica y solidaria. Representantes de la Cámara de Producción, que le integran la de Turismo, Pesquería, Ganadería, entre otras, se reunieron para fortalecer las propuestas que presentaron al Presidente de la República en Manaví y de esa forma poder ser incluidos en el proyecto de ley económica y solidaria. La misma que se debata en la Asamblea con la finalidad de que lleguen los recursos a esta provincia para atender a las zonas afectadas por el terremoto. Posiblemente no comprendemos la magnitud de lo que es estar en la ley y lo que hubiera sido estar fuera de la ley. Porque una generación de 2 mil millones de dólares que se vaya a invertir exclusivamente en Manaví hubiera afectado totalmente a la provincia de Esmeraldas. Baca indicó que tener esmeraldeños en la Asamblea Nacional es una ventaja, por lo que está seguro de que ellos votarán para que Esmeralda sea parte de la ley económica y solidaria. Nosotros tenemos que seguir trabajando para que existe ese compromiso político de parte del gobierno y ese compromiso real, patriótico de los asambleístas para que voten en favor de la reforma del proyecto de ley que diga serán beneficiarios de esta ley la provincia de Manaví y la provincia de Esmeraldas y por supuesto y otros. Destacó la unión y el compromiso que existe entre las autoridades de Esmeraldas para que nuestra provincia pueda salir adelante en el desarrollo en las distintas cámaras. Nosotros queremos construir un Esmeraldas para el mundo porque queremos que el mundo venga acá y que disfrute del turismo, que disfrute de la gastronomía, que disfrute del agroturismo, del etnoturismo, que disfrute de su gente y sobre todo que venga con recursos para que florezca la economía del territorio. Luis Guerra, Telecosta.